La humillación es histórica, es decir, han salido a jugar y los han barrido, los han reventado. José María Bartomeu ha hecho cosas, a mi modo de entender bien, pero ha hecho muchas cosas mal, y la gente se ha cansado y el socio ha hablado. De ahí la grandeza del más que un club del Barça, el hecho de que en el siglo XXI una entidad futbolística siga siendo propiedad de los socios y que sean los socios los que deciden qué toca y qué no toca. O sea, al lado quedan las sociedades anónimas deportivas o las propiedades de los clubes como el Manchester City, el Paris Saint Germain o los clubes mexicanos, que lo que dicen hacen. En Danubio tampoco. Aquí en el Barça, en el Madrid, en el Atlético de Bilbao y en Osasuna, los socios... Bueno, pues Danubio, yo de Danubio no... No, no, pero a ver, usted habla del Barcelona, Real Madrid, River Plate, Danubio, Boca Juniors, son equipos así. No es que sea una Coca-Cola en el desierto lo de Barcelona. Pero, pero escúchame, pero yo, yo... Sí, bueno, no, no, Barcelona, Madrid, Athletic Club y Osasuna... Pues en Europa es una Coca-Cola en el desierto, para que te hagas la idea. Y si no, fíjate cómo está ahí todo el mundo... No, pero es el mismo sistema de Barcelona. La diferencia es que nosotros no nos endeudamos y ustedes endeudan y le deben a cada salida una vela. Esa es la verdad. En Uruguay son todos así, en Uruguay son todos así, en Argentina son todos así. Bueno, bueno, pues, bueno... Exacto. No, no, le digo, no, porque le digo, pues dice, mire cómo le está yendo a Danubio. Pues también son más que un grupo, en Uruguay y en Argentina. Le gusta y dice cómo le está yendo a Danubio, ¿verdad? Le está yendo mal. Pero hay otro que le está yendo bien en la Liga Uruguaya, en la Liga Argentina. Y todos tienen la misma política, la política de socios. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso es un dato. Sí, sí. Lo mismo es, lo mismo es. La Liga Argentina... Bueno, a ver, la Argentina es más pareja, ¿eh? La Argentina es más pareja, pueden haber más campeones que en España, ¿eh? Eso seguro. Claro que sí. Bueno, pero... Vale, ¿por qué? Escuchadme una cosa. Escuchadme una cosa. La Liga Uruguaya, la Liga Argentina... Bueno, si ustedes se pasan surtiendo. El mejor jugador de la historia de ustedes es argentino. El segundo mejor o quinto mejor es uruguayo. Sí. ¿Qué quiere que le diga? Sí, sí, sí. Pero bueno, está bien. Vayamos a esto de Bartomeu. Después entramos en lo otro. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Correcto. Correcto. Bueno, nada, los socios le han dado un baile tremendo. Yo soy María Bartomeu. Ha presentado 44 firmas menos de las que habían anunciado. Se han quedado en poco más de 20.600, que es una... Y bueno, evidentemente, a lo largo de la tarde, ESPN ha estado en contacto con miembros de mucho peso de la directiva. Y uno de ellos, vicepresidente, me ha pedido que no diga el nombre, pero ha dicho que la humillación es tal que... Claro. Porque vamos a ver si se llega a hacer el referéndum o no. Vamos a ver si se llega a hacer el referéndum o no. Porque según cómo vaya el tema, para que meterte en un referéndum y acabar perdiendo, te bailen una vez, vale. Pero que te bailen dos a lo mejor ya es más complicado. Bartomeu esta tarde no tenía ninguna intención de dimitir. Quería seguir alargando su proyecto hasta llegar al final. A ver si podía incluso ganar ese referéndum. Pero vamos a ver en qué acaba. Yo no me atrevería a decir si va a dimitir o no. No te lo puedo decir. Sí que sé la postura del presidente, que es la de continuar. Y sí que sé la lectura de algunos directivos muy acérrimos a José María Bartomeu, que no lo ven tan claro el hecho de seguir. Por lo tanto, pase lo que pase, nos viene un otoño y nos viene un invierno. ¿A usted qué le gustaría que pasara? Ya no como periodista informante, como hincha del Barcelona, que lo ha demostrado ser. Como socio del Barcelona. ¿Qué sería lo mejor para el equipo? ¿Qué sería lo mejor? No, es que el problema de Bartomeu ha sido el equipo en gran parte. Pero bueno, si tú me pides, yo a día de hoy, yo, yo, como seguidor del Barça, como socio del Barça, y poniendo los pies en el suelo, y te lo voy a razonar y me vas a dar la razón. Yo creo que las elecciones deberían hacerse en marzo. Y te voy a explicar el por qué. Porque imagínate que ahora se hacen en noviembre, en diciembre o en enero. Las elecciones. Bartomeu salta, no, ni oficialista ni no oficialista. Yo voy a razonar. Lo voy a decir. Yo no le dije nada. No le dije nada. Usted me agrede de manera tan vil. No, tú no, pero... Yo tampoco. Tú no. Tú no. No, tú no. Pero Brian García, el cabeza pescado por dentro, sí que va tirando por ahí. Estás molesto. Estás molesto. La cuestión... No reacciones, pero... Si ahora hay elecciones en noviembre, diciembre o en enero, si hay elecciones y hay un nuevo presidente, agarrará el cargo y se pondrá a dirigir. ¿Y qué pasa? Pues que exime a José María Bartomeu de todas las deudas que pueda dejar en el club. ¿Por qué? Porque es un nuevo curso directivo. Entonces, el presidente que entre, sea en noviembre, diciembre o en enero, por esos tres o cuatro meses que queden para que acabe la temporada, le va a contabilizar con un año de mandato. Es decir, no va a estar el próximo presidente si se adelantan las elecciones en seis años. Va a estar cinco años. O sea, que lo bueno sería que se vaya ya. Ese medio año ya le computa como un entonces. No, no. No, lo bueno sería que fueran en marzo. Porque en marzo, Bartomeu acabaría el mandato el 30 de junio y el 1 de julio, sin carga de deudas ni de pérdidas, el nuevo presidente podría empezar a hacer su proyecto. Y si hay pérdidas, el nuevo presidente le puede cargar el muerto a Bartomeu. De esta manera, si se adelantan las elecciones, el nuevo presidente salga o que salga, se va a tener que comer la porquería de las deudas que deje Bartomeu. O sea, es que es algo insólito. Ah, allí Bartomeu queda eximido de la responsabilidad de pagar parte de la deuda. Ah, claro. Correcto. Sí se adelantan las elecciones. Sí se adelantan las elecciones. Entonces, tú a mí me dices, como periodista, a mí me da igual, como periodista me da igual que sean en noviembre que en febrero, me da absolutamente igual. Ahora, como hincha del Barça, yo creo que lo sano para el club es que sean en marzo y que en julio entre una nueva directiva. Que se hagan en marzo, que haya un tiempo de transición y que el 1 de julio entre la nueva directiva. ¿Por qué? Porque la nueva directiva va a ser la que realmente, si entrase el 1 de julio, va a poder saldar cuentas con Bartomeu y le va a poder decir, usted pese a la pandemia ha dejado una carga en el club de 90 millones de euros de deudas, o de 100, o de 80, o lo que sea. De la otra manera, Bartomeu se limpia las manos y dice, señores... Entiendo. Bueno, o sea que si él renuncia, si él renuncia mañana o renuncia en marzo, está en la misma situación, que no puede, no tiene por qué rendir cuentas. No, no, si él renuncia y hay elecciones que se anticipan las elecciones, puede pasar lo que te he contado, Hernán, que entre un presidente nuevo... Pero interino, interino... Un presidente nuevo, por tres o cuatro meses de manda, le computen como uno. No, interino no. O sea, a Bartomeu le convendría irse ahora. A Bartomeu le convendría irse ahora. Bueno, a Bartomeu le convendría irse ahora para eludir esa carga, pero bueno, pero él cree que tiene una responsabilidad y esa responsabilidad la quiere cubrir. Yo no sé, os voy a confesar una cosa, el sábado estuve charlando un buen rato con José María Bartomeu. Y yo creo que ese tipo ya no tiene piel, tiene piel de elefante. Porque las bofetadas, y digo bofetadas por no decir otra palabra que empieza por O y acaba por S, son como panes cada día. Y es verdad que para aguantar esa presión has de estar hecho de una pasta especial. Y José María Bartomeu lo está aguantando hasta ahora. Veremos el día que lo deje cómo lo soporta o cómo acaba tolerando toda la presión. Es un reclamo que se entiende 4 millones de euros también, ¿no? Ahora tiene que afrontar otra cosa más. Sí, sí, pero sí. Sí, bueno, pero es que al final, al final, si tú encaras mal las cosas, lo más normal es que al final te acaben salpicando. Y si tú no lo haces bien, si tú no lo haces bien, al final lo acabas pagando. Ya fue un error, y yo lo he dicho y lo he defendido, y aquí se me ha atacado, y luego alguno me ha acabado dando la razón, que el error fue cargarte a Ernesto del Verde. Empiezas con Valverde y acabas con Valverde. Y chao, ya dios muy buenas. Y el año que viene, un entrenador nuevo. Ahora, si tú fichas un entrenador por medio año, le das un año más y otro opcional, es que está esperando a que lo echen a la calle. ¿Por qué? Porque es la manera de hacerte multidimensional. Pero el mayor no se lo hizo Bartomeu. A usted como socio, ¿alguien lo buscó para que firmara también en contra de Bartomeu pidiendo la salida? Ah, no es socio. No, yo no soy socio ahora, Hernán. Yo he sido socio muchos años, ahora no soy socio. Desde que me dedico a lo que me dedico, gracias a Dios, y afortunadamente, no soy socio, porque creo que una cosa es ser aficionado y otra cosa es invertir o contribuir económicamente con un club del cual luego no estás libre para ganar. No, no, lo que pasó fue que usted dijo que era socio. Yo por ahí me lo pongo el carnet. Hace un ratito dijo que era socio, por eso. No, 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 es que no, no, yo soy socio, pero no pago. Es decir...